En el suelo, donde crece el caldo, lejos toca el cielo, donde está mi amor Y de cuando en cuando unido, para que la envidie yo Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piensa en mi regreso, sé que lo ahorro No te trato en besos, y es por eso que te quiero más Vida mía, si es tan puro el aliento Acercando el momento de acariciar, felicitar Soy mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida Y así agarra mi soledad Así agarra mi soledad Amén Amén Gracias por ver el video.